En Minatitlán, Veracruz, como parte de la coordinación entre autoridades municipales de la administración que preside el maestro José Luis Sáenz Soto y de la Comisión Estatal del Agua, se han programado rutas de atención ciudadana en las colonias que permanecen sin el servicio del agua potable tras el cierre de la presa Yuribia en el municipio de Tatahuicapan. En ese sentido, el presidente de Minatitlán confía en que las próximas horas se logren los acuerdos que permitan reestablecer al 100% el agua potable en las tomas domiciliarias. Recientemente, se ha firmado un convenio entre la Administración Municipal y la Comisión Estatal del Agua para la perforación de más pozos profundos y garantizar una vía alterna para el abasto del vital líquido. Gracias. 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 Gracias.